Noticias de última hora. Un suceso de proporciones celestiales parece estar ocurriendo en Jerusalén. Jesús y un coro de ángeles han hecho una aparición en el cielo, iluminando la ciudad sagrada. ¿Estamos presenciando un milagro o es simplemente un juego de luces? A pesar de las tensiones políticas y las críticas internacionales, un evento espiritual de magnitud inimaginable ha tenido lugar. El Rey de la Gloria Jesucristo, junto con un ejército de ángeles, ha aparecido en el cielo, bañando la ciudad en una luz de maravilla y asombro. Durante siglos la humanidad ha debatido y orado. Ahora, esta aparición divina ha traído un sentido de asombro y alegría a la situación. Pero, ¿qué significa realmente este evento? Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda mucho. Comencemos. Las páginas sagradas de la Biblia a menudo nos muestran a los ángeles como emisarios divinos, portadores de mensajes y ayuda, representando la santidad, la perfección y la pureza. Su presencia es un indicativo de que Dios está obrando en la vida de los creyentes. Sin embargo, la aparición conjunta de los ángeles con Jesucristo, el príncipe de paz, es un fenómeno extraordinariamente raro. No hace mucho tiempo, un evento asombroso tuvo lugar en Israel que proporcionó a los cristianos un consuelo especial. Imagina esta escena. Frente al muro occidental, un lugar de oración durante cientos de años, y donde la fe y la historia están entrelazadas, se produce un descubrimiento asombroso. Jesucristo, el arcángel Miguel y muchos otros ángeles han decidido mostrarse en esta ciudad espiritualmente cargada, donde lo antiguo y lo nuevo se encuentran, y cada piedra tiene un profundo significado. La aparición conjunta de Jesucristo y todos los ángeles envía ondas de choque a través del tiempo. Es asombroso que esta manifestación haya ocurrido en un momento en que Israel estaba atravesando numerosos problemas. Manténganse atentos mientras hablamos más sobre lo que significa este viaje y la increíble cadena de eventos que ha desencadenado. Pero antes de llegar a estos hechos impactantes, hay algunas cosas importantes que deben saber sobre el momento y el lugar donde Jesús apareció en Jerusalén. Entiendan que Jesús es la persona más importante para los cristianos. Él es la base de su fe y la persona alrededor de la cual giran sus creencias. La gente adora a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador que vino a la tierra para salvar a las personas y darles vida eterna al morir y resucitar de entre los muertos. Los cristianos a menudo piensan en Jesús como la personificación del amor, la gracia y el poder. Jesús mostró estas cualidades durante su vida en la tierra y enseñó a sus seguidores a amarse unos a otros, ayudar a los necesitados y perdonar a los demás como ellos han sido perdonados. Él es el mejor ejemplo de preocuparse por los demás y no por sí mismo. Además, Jesús es el camino para que las personas lleguen a Dios. Hizo posible que las personas tuvieran una conexión personal con Dios a través de su vida, muerte y resurrección. Los cristianos creen firmemente que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que es la única manera de conectarse con Dios Padre. Para muchos cristianos, Él es la fuente de esperanza, paz y seguridad. Para muchos cristianos, Jesús es más que sólo una figura de fe o una figura histórica importante. Es alguien a quien llegan a conocer personalmente. Creen que Jesús siempre está con ellos y se consuelan con la idea de que Él los guía, consuela y fortalece. La gente confía en Él, lo mira como a un amigo y busca su consejo cuando las cosas van mal. Cuando los cristianos están pasando por tiempos difíciles, siempre pueden recurrir a Jesús para pedir ayuda. Pueden obtener fuerza de sus palabras y paz al estar con Él. Piensan que Jesús sabe exactamente cómo se sienten y estará con ellos a través de los problemas de la vida, comprendiendo y brindándoles paz. Otra cosa es que Jesús es el mejor ejemplo de una vida con significado y propósito. Su presencia trae esperanza, amor, curación y la continuación de milagros que los creyentes de todos los tiempos sienten profundamente. Los cristianos creen que Jesús es divino, lo cual es una de las principales razones por las que su aparición es tan importante para ellos. Los cristianos creen que Jesús es la imagen de Dios que tomó forma humana para abrir un camino para que las personas se conecten con Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús es alabado como la palabra hecha viva, el Salvador y el Mesías. Esta creencia proviene de lo que dice la Biblia. La gente ve su venida a la tierra como un acto de intervención divina, una expresión directa del amor y la bondad sin fin de Dios hacia las personas. Además, la aparición de Jesús es muy importante debido a las lecciones que enseñó y la vida perfecta que vivió. Los cristianos creen que la vida y el ministerio de Jesús nos muestran cómo vivir una buena vida con un propósito. El Sermón del Monte, que resume sus lecciones, enfatiza la importancia de la bondad, el perdón, la humildad y el amor tanto por Dios como por los demás. En su mayor parte, la presencia de Jesús es como una luz guía que muestra el camino hacia una vida buena y satisfactoria. En los cuatro evangelios, Jesús está vinculado con la sanación y los milagros. Hizo estas cosas para animar a las personas a seguir sus enseñanzas y crecer espiritualmente. Muchas historias cuentan que Jesús hizo cosas asombrosas, como sanar a los enfermos, devolver la vista a los ciegos e incluso resucitar a los muertos. A través de estos prodigios, Jesús demostró claramente que tenía poder sobre las enfermedades físicas y podía sanar y restaurar a las personas. Para los cristianos, volver a ver a Jesús les da esperanza y la seguridad de que Dios está involucrado en sus vidas y quiere sanarlos y redimirlos. La misión de sanación de Jesús fue muy importante y no se trataba solo de que la gente recuperara la salud. Jesús no solo sanó enfermedades físicas, también solucionó problemas mentales, espirituales y de relaciones. Perdonó a los pecadores, devolvió el honor a los que lo habían perdido y enfatizó cuán importante es cambiar desde el interior. El ministerio de Jesús fue básicamente un enfoque integral de la sanación, mirando cada parte de la vida de una persona y ofreciendo a los seguidores una forma de estar completos y renovados. Las personas que creen en Jesús ven su ministerio de sanación como un poderoso ejemplo de la bondad sin límites de Dios y su deseo genuino de sanar y restaurar todos los aspectos de la vida humana. Además, los milagros de Jesús son una prueba contundente de su naturaleza divina y su poder sin igual. La gente ve estas cosas como algo más que simples eventos mágicos. Las ven como señales profundas que apuntan a una realidad mayor. Los milagros que hizo Jesús muestran que el reino de Dios está llegando al mundo y que él tiene control total sobre la naturaleza. Y san cuán único es el papel de Jesús como el Mesías que viene a cumplir las predicciones del Antiguo Testamento. Estas asombrosas acciones de Jesús fortalecen la fe de quienes creen, dejando claro que él es el Hijo de Dios y que su venida traerá grandes cambios. Sin embargo, la reciente aparición de Jesús junto al arcángel Miguel y un coro de ángeles en medio del conflicto en Israel tiene una importancia aún mayor. Los cristianos siempre se sienten alentados y fortalecidos por la presencia de Jesús, incluso en tiempos de adversidad. Los creyentes encuentran una nueva esperanza y una fuerte determinación para seguir adelante, a pesar de los numerosos desafíos que enfrentan. Su aparición repentina en medio del caos de la guerra, cuando el miedo y la desesperación son comunes, destaca a Jesús como una fuente de paz y fortaleza. El simple hecho de que él esté allí es un poderoso recordatorio de que Dios siempre está con su pueblo, guiándolo y apoyándolo. Los cristianos se consuelan sabiendo que no están pasando por momentos difíciles solos. Jesús está con ellos en cada paso del camino. Aunque Hezbolá haya atacado recientemente el norte de Israel sin motivo aparente, la presencia de Jesús da a los cristianos un nuevo sentido de poder y valentía. Su fe inquebrantable y su dedicación a la voluntad de Dios sirven como un ejemplo para los cristianos de mantenerse firmes en sus creencias y seguir trabajando por la justicia y la paz, incluso cuando enfrentan enormes problemas. Saber que Jesús, el príncipe de paz, está involucrado en sus vidas da a los cristianos la fuerza para seguir adelante, sabiendo que son parte de un plan mayor. El ministerio de Jesús estuvo marcado por actos de sanación y reparación. Sus milagrosas hazañas trajeron consuelo y sanación a los que sufrían y estaban de luto. Las personas que han sido lastimadas física o emocionalmente por la guerra en curso pueden encontrar esperanza en la presencia de Jesús. Su toque sanador da fuerza y resiliencia a las almas cansadas y desesperadas, diciéndoles que incluso en medio de la destrucción de la guerra, todavía hay lugar para la restauración y la renovación. Cuando hay problemas, la presencia de Jesús es un reflejo constante de que hay esperanza para un futuro mejor, si tienes fe y sigues adelante. Pero él no estaba solo en este momento importante. Fue muy importante que varios ángeles, incluyendo al arcángel Miguel, estuvieran allí. ¿Por qué se ve la llegada del arcángel Miguel como una señal de que Israel está seguro y por qué los ateos están cuestionando sus creencias? Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda mucho. Continuemos. Según las creencias cristianas, Israel es el pueblo elegido de Dios y está bendecido con Miguel, un ángel poderoso que los protege. Miguel es un arcángel y un espíritu puro que Dios creó. Es muy importante para la gente porque es un mensajero. Ahora piensen en esto. La gente ha visto lo que parece ser un grupo de ángeles en el cielo sobre los camiones blindados israelíes. Esta asombrosa vista tuvo un gran efecto en las tropas israelíes, no solo elevando su espíritu, sino también haciendo que sus enemigos árabes se asustaran. Muchos expertos y personas religiosas ven este evento como una señal de Dios de que está protegiendo directamente a Israel en un momento muy importante. En un momento en que las cosas no están claras, muestra cuán fuertes son los israelíes y cuán complicada es la situación política en Medio Oriente. El arcángel Miguel es una figura muy importante y venerada en las vistas religiosas y espirituales. El profundo significado de su nombre Miguel es quien es como Dios. Este nombre le queda bien porque es un poderoso guerrero y un leal servidor de Dios. En los libros sagrados, el santo arcángel Miguel se menciona por primera vez en el libro de Daniel. En este libro, el profeta Daniel ve una visión del arcángel Gabriel, quien es un ser del cielo vestido de lino. Gabriel le cuenta a Daniel sobre la oposición espiritual que enfrentó cuando intentó convencer a Ciro, rey de Persia, para que dejara regresar a los judíos a Israel. Sin embargo, Gabriel tuvo que lidiar con una fuerte resistencia del príncipe del reino de Persia durante 21 días. En este momento muy importante, uno de los principales príncipes, Miguel, avanzó para ayudar a Gabriel a luchar contra el rey persa. En algunas traducciones, la palabra príncipe se cambia por ángel, lo que se refiere a la lucha espiritual que tuvo lugar. Esta imagen enfatiza el importante rol de Miguel como protector y líder en la batalla cósmica entre el bien y el mal. Gabriel pidió ayuda a Miguel cuando se dio cuenta de lo grande que era su tarea. El santo arcángel Miguel aparece de nuevo más tarde en el libro de Daniel. Esta vez está en una visión que habla del fin del mundo, como dice Daniel 12.1. En este caso, Miguel se muestra como alguien que vela por los israelitas y los defiende contra sus enemigos. En el Antiguo Testamento, su nombre no se menciona de nuevo, pero en la carta de San Judas se le vincula directamente. Durante esta carta, Miguel se vincula a un evento que ocurrió justo después de que Moisés muriera y que involucraba una lucha sobre su cuerpo. La enseñanza rabínica dice que Miguel está a cargo del cuerpo de Moisés, pero es en el libro de Apocalipsis donde Miguel deja una marca duradera en sus páginas. Se muestra que está a cargo de un ejército en el cielo que está lanzando un enorme dragón a la tierra. En esta fuerte imagen de Miguel como un feroz luchador, se le muestra matando a Satanás y enviando a la serpiente maligna fuera del cielo para siempre. Leer estos versículos de la Biblia deja claro que Miguel fue enviado a la tierra como un guerrero y defensor con el poder de derrotar a Satanás y ayudarnos a protegernos de enemigos espirituales. Pero el trabajo de Miguel va más allá de las historias que ya hemos escuchado. Continúa estando presente y guardando al pueblo de Dios, especialmente a los israelitas. Miguel siempre ha sido visto como el defensor de todas las almas buenas, luchando contra el mal. La Biblia lo describe como el guardián especial de los israelitas, consolándose y protegiéndolos en tiempos de problemas y duelo. En respuesta a las apasionadas oraciones del profeta Daniel, Miguel planea su retorno de ser capturados por los persas. También lidera a los valientes macabeos, a la victoria en la batalla después de la sincera oración de Judas Macabeo. Los cristianos han mirado a San Miguel como su santo y guardián especial desde el principio de los tiempos. La iglesia invoca su nombre en el confiteor, admitiendo que es imperfecta y le pide que esté con sus hijos cuando mueran. También es elegido para liderar a los justos desde los fuegos purificadores del purgatorio hasta los reinos de la luz santa. Lo último es que Miguel levantará de nuevo la bandera de la cruz cuando el anticristo establezca su reino en la tierra. Esta profecía bíblica nos dice que el gran príncipe Miguel vendrá a proteger a los hijos de Dios en esos días. En el siglo VI, cuando Roma fue azotada por la peste, el papa Gregorio el Grande dijo que vio a San Miguel en esta visión. El arcángel guardó su espada ardiente, lo que significaba que la terrible plaga que estaba azotando la ciudad había terminado. Como una expresión de agradecimiento por la ayuda de San Miguel, se construyó una iglesia en el año 608. Muchas historias y eventos se han contado sobre el santo arcángel Miguel a lo largo de la historia. Aunque pueda ser difícil determinar si estos encuentros son reales, hay algunos que destacan en la vida de Juana de Arco. Una de las interacciones más notables y significativas con el arcángel Miguel ocurrió en Francia. Una joven llamada Juana afirmó haber recibido guía divina del arcángel Miguel. Juana testificó que comenzó a tener visiones cuando tenía solo 13 años. Afirmó que vio y escuchó las palabras de los santos, como San Miguel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita. Juana creía que estos ángeles fueron enviados por Dios para ayudarla en su misión de apoyar al delfín, quien más tarde se convertiría en el rey Carlos VII, en su legítimo reclamo al trono francés. En los sueños de Juana, el arcángel Miguel era muy importante. Ella dijo que Miguel parecía una persona brillante, vestido con armadura, sosteniendo una espada y llevando un estandarte. Miguel le brindó su apoyo y consejo y le dijo que liderara al ejército francés contra los ocupantes ingleses y terminara el asedio de Orleans, que fue un evento muy importante en la Guerra de los Cien Años. Las tropas francesas se movilizaron por la fe inquebrantable de Juana en su misión divina, lo que les ayudó a ganar batallas importantes. Algunas de las cosas que hizo, como liberar Orleans y coronar a Carlos VII en Reims, tuvieron un gran efecto en el resultado de la guerra. Un evento asombroso ocurrió con el arcángel Miguel en Chone, Ecuador, en 1822, que nunca se olvidará en el pasado religioso de la región. La gente de la zona dice que el arcángel se apareció a una joven llamada Juana López mientras iba a un pozo a buscar agua. Se dice que el arcángel Miguel realizó milagros y envió mensajes con un profundo significado espiritual durante esta supuesta aparición. La visión del arcángel Miguel en Chone tuvo un gran impacto en las personas que vivían allí y llevó a una fuerte devoción hacia el ángel. Por su amor hacia Miguel, se construyó una capilla en el lugar de la aparición para honrarlo. Se llamó la capilla del arcángel Miguel y se convirtió en un lugar donde la gente iba en peregrinación para pedir ayuda y dones espirituales. Con el tiempo, la adoración del arcángel Miguel en Chone se extendió más allá de la región y se hizo famosa en Ecuador y otros países cercanos. La capilla del arcángel Miguel en Chone sigue siendo un lugar popular para los turistas para visitar y todavía es un sitio religioso importante para las personas que creen que el arcángel aparece y hace milagros. Estos encuentros con el arcángel Miguel ocurren fuera de Israel, donde se le conoce por ayudar e inspirar a las personas. Otras historias, como la batalla de Lechfeld, la visión del Papa León I y la aparición en Monte Gargano, hacen que los ateos reconsideren lo que dijeron antes sobre los ángeles que aparecen en el cielo. Padre Celestial, ayuda a nuestros corazones y mentes a entender las palabras que nos envías. Abre nuestros ojos a las pequeñas cosas, las palabras y las sorpresas que muestran que te preocupas y estás con nosotros. Por favor, ayúdanos a entender estas señales y a actuar de una manera que muestre agradecimiento y obediencia. ¿Es la aparición de un ángel solo una señal de que están ahí o significa algo importante? ¿Qué pueden hacer los ángeles? Los ángeles se muestran como mensajeros, ejecutores de la justicia de Dios y adoradores de Dios en el libro de Apocalipsis. Son guardianes, recolectores de los elegidos y observadores de la naturaleza, entre otras cosas. Apocalipsis 14.18 dice que un ángel gobierna sobre el fuego y Apocalipsis 16.5 dice que otros ángeles gobiernan sobre el agua y la tierra. En Apocalipsis 14 incluso vemos a tres ángeles enseñando el evangelio que durará para siempre. Los ángeles le dicen a la gente que vienen juicios y que Babilonia caerá. Apocalipsis 14.68. Las últimas siete plagas son copas de la ira de Dios que son derramadas por siete ángeles. Apocalipsis 16.17. Siete ángeles también tocan las trompetas que traen las plagas y castigos. Apocalipsis 8.6.13. Estos seres del cielo son muy importantes para lo que ocurrirá en los tiempos del fin. El libro de Apocalipsis muestra que los ángeles no sólo están observando estos eventos suceder, están participando activamente en ellos. La presencia y participación de estos seres celestiales parecen fortalecerse cuando el caos del mundo está en su punto máximo y la gente está en su último descenso. Como mensajeros de mensajes muy importantes, representan la verdad última. En este mismo momento, los ángeles están entre nosotros y trabajando entre bastidores. Su presencia sigue dando forma y cambiando el curso de la historia, ayudando y protegiendo a aquellos que piden ayuda divina. Algunas personas dicen haber visto ángeles. Incluso en esta época, algunas personas pueden saber sobre estos encuentros angélicos, mientras que otras pueden ni siquiera saber que han hablado o tratado con un ángel. Dios les dice a sus ángeles que nos cuiden y protejan en cada parte de nuestras vidas. Su trabajo es mantenernos seguros y sanos y evitar que sucedan cosas malas. Son almas leales que están cerca de Dios. Han sido marcados por él y están a cargo de mantenernos a salvo. Mira, estoy enviando un ángel delante de ti para guardarte en el camino y llevarte al lugar que he preparado, dice Dios en las Escrituras. Esta promesa también se aplica a nosotros. A los israelitas se les dio esta palabra, lo que significaba que serían guiados y mantenidos seguros en su camino a la tierra prometida de Canaán. Es importante recordar que este ángel no era cualquier ser, era Cristo mismo del Antiguo Testamento. Sabemos que los ángeles son enviados para protegernos y ayudarnos a compartir plenamente en el reino de Dios. Según la Biblia, los ángeles son siervos de Dios, hacen su voluntad y trabajan para nuestro bien final. Los ángeles son enviados como espíritus servidores para ayudar a las personas que creen en Jesucristo y serán salvadas. Esto es lo que dice el libro de ser salvado, significa ser liberado del pecado y sus efectos. Por esto, los ángeles son muy importantes para el plan de Dios de salvarnos. Es asombroso pensar en cómo los profetas y ángeles que vivieron antes de Jesús vieron un avislumbre del maravilloso futuro que ahora disfrutamos a través de él. Incluso los ángeles que viven en el cielo solo pudieron observar estos eventos increíbles desde lejos. Deben haberse asombrado de cuánto Dios amaba a las personas. Como pueden ver, incluso los ángeles no sabían cómo fuimos salvados. Querían saber qué tenía planeado Dios para nosotros de una manera más profunda. Pero, ¿qué creen? Nos fue revelado a nosotros, los seguidores. Los profetas y ángeles solían ser los únicos que sabían sobre lo que ahora vivimos. Nuestra seguridad es un regalo valioso que incluso los ángeles quieren entender. Nunca deberíamos darlo por sentado. Recibamos, tratemos nuestro destino con respeto y entendamos realmente cuán misterioso es todo esto. Es algo que todo cristiano necesita saber. Los ángeles son poderosos y hermosos, pero no deberíamos adorarlos. Fueron creados por Dios, al igual que las personas, y su trabajo es servirlo y honrarlo. De ninguna manera deberían ser tratados como dioses o como cosas a adorar. En su lugar, nos señalan al único Dios verdadero y a su poder. Teniendo este conocimiento en mente, es importante entender que nuestra atención principal debería estar en Dios. Ahora formamos parte del legado espiritual de Israel. Somos conscientes de las promesas y bendiciones que les has otorgado, y las aceptamos como nuestras. Nuestra súplica es que nos resguardes con la misma fuerza espiritual que siempre ha mantenido a salvo a Israel. Protégenos de todo mal, problemas y amenazas espirituales, para que podamos seguir tu luz y cumplir con lo que deseas que hagamos en nuestras vidas. Les invito a que repitan esta oración conmigo. Padre nuestro, te damos gracias por permitirnos tener este medio, para escuchar y comprender tantas cosas. Agradecemos por nuestra existencia y la de nuestros seres queridos. Pedimos por la salud de estos y la prosperidad de nuestras familias. Rogamos por un mundo donde reine la paz. Ahora somos parte de la herencia espiritual de Israel. Sabemos que les has dado promesas y bendiciones, y las tomamos como nuestras. Nuestra oración es que nos protejas con el mismo poder espiritual que siempre ha mantenido a Israel a salvo. Protégenos de todo tipo de cosas malas, problemas y amenazas espirituales, para que podamos caminar en tu luz y hacer lo que tú quieres que hagamos con nuestras vidas. Amén. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir aprendiendo y reflexionando con nosotros, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta a este vídeo. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo reflexiones y aprendizajes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. No olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.